Vamos a hacer cosas raras aquí en la... ¡Ojo, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ooooh! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Grillazo! ¡Hinchazo! ¿Qué tal, Lugreón? ¿Qué tal, gente? Estamos aquí, capítulo 4 ya de Pokémon Horario, y el capítulo anterior, si no lo habéis visto, creo que ha sido el mejor de los 3 que llevamos de la serie. O sea, impresionante el capitulazo con las capturas, las muertes... Oye, ¿tienes la recogida activada? ¿Tienes algún objeto con la recogida? ¡Eh, sí, es cierto! Pero es la poción, es la poción del capítulo anterior. Es la poción, esta es la poción del capítulo anterior. Cógela, ¿vale? La voy a coger, como dijimos, ¿vale? Y... Al final del capítulo, a ver si el Beto ha cogido algún objeto o algo y lo puede enseñar al final del capítulo. Yo espero acordarme, ¿vale? Lugre, yo he leveado, ¿vale? He luchado contra el montañero este, que... Yo también he leveado, Grillo, y quiero decirte una cosa. En este sitio, ¿vale? El Pokémon más difícil, sin duda alguna, de que le salga es Pablichu, o sea, Oute. Y en la cueva, en la cueva no me ha salido ningún más Dumpar, o sea, solo me ha salido el que atrapa en el capítulo anterior. Es que era un poco lógico que el Dumpar tenga bajo ratio. Tela de suerte, tío. Bajo ratio... ¿Te ha dejado una Pokéball? No, es que está la de los golpes rocas, no puedo cogerla. ¿Qué hablas, qué hablas? Vuelve, vuelve. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¿Dónde la...? Abajo, abajo. Mongolo, mongolo, mongolo. Ah, oh, que no lo había visto, estoy ciego. Muchas gracias, Grillo, muchas gracias. La recogida de Grillo ha sido eficaz. Te estaba diciendo algo antes, que ya ni me acuerdo, tío. Sí, lo del ratio, que es muy difícil de que te salga Dumpar y todo eso, ¿no? Sí, tiene que ser muy difícil. Primer Pokémon de ruta, he estado leveando un poquito y un poquito, muy poco. ¡Hala, Torebi! ¿Qué coño? Sí, eso lo vi aquí leveando y usted no lo vio. Me ha salido un Baril. Oh, pues tela de bien, tío, de tipo roca. No tiene ningún Pokémon de tipo roca, ¿no? Voy a poner a... A Braycolego le voy a poner de primero, ¿por qué? Porque tiene suga y para el tema de escaparme de... Oye, hay repelente en la tienda de antes. Creo que voy a ir por un repelente. Este no tiene lo de que evita que te huya, ¿no? Este tendrá robustez, lo prefiero. Porque... No, ¿cuál? Ah, no, ese era el otro Pokémon. Era el que te enseñé, que era una culebrilla, que al final no lo has podido capturar. Oh... Bueno, no, pero este me vale. Y va para que bola de la muerte. Tenía buena pista. Lo está el lúbre, ¿no? 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 Lo tengo jodido. Voy a comprar los repelentes, Grillo. Yo te aconsejaría que cuando atrapes ese Pokémon vayas a por un repelente, porque si no, las cuevas pueden ser largas. No tengo ni idea de cómo usar esas cuevas. A ver, las cuevas desde el principio tampoco creo que son muy largas, ¿no? Pero es que eso de que te salgan Pokémon sí o sí en todos lados me va a dar mucho para las cuevas. Bueno, ya tenemos repelentes para otra ruta, lo que sea. No, 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 no. No sé qué. No lo sé. A mí me gustaría que tuviera usted. Quería comentaros aquí, aquí en familia, una experiencia que tuve ayer en la universidad, ¿vale? Ayer hicimos un experimento ahí en la universidad, ¿vale? Que la cosa es que la profesora dividió la clase en dos, ¿ok? En plan B, dividió la clase en dos. 30 personas por un lado, 30 personas por otro, ¿vale? Y dijo, mira, a estas 30 personas le voy a dar yo a cada una 100 euros, ¿vale? Y tenéis que poneros de acuerdo, ¿vale? Tenéis que darle un porcentaje a la persona paralela a vuestra. O sea, hay 30 por un lado, 30 por otro. Y a cada uno le tiene que dar a una persona un porcentaje de esos 100 euros, ¿vale? Imagínate que yo estoy contigo. Pues a mí me dan 100 euros y yo te doy a ti 20, ¿vale? Los 20 de ti son de gratis, ¿ok? Vale. O sea, tú te llevas 20 euros de gratis. Pero yo me quedo con 80, ¿vale? Ahora tú tienes la, digamos, la opción de rechazarlo, ¿vale? O aceptarlo. Si lo aceptas, yo me quedo con 80 y tú te quedas con 20. Pero si lo rechazas, yo me quedo sin nada. Y tú también. O sea, nos quedamos los dos sin nada. Sin tú sin 20 euros y yo sin 80. ¿Entiendes lo que te digo? Pues yo por 20 euros te lo rechazo. Pero es la cosa. Al parecer, todo el mundo que ponía 50%, la gente ponía 50% para asegurarse de que lo van a aceptar, ¿sabes? Porque eso lo ponen y ahora lo pueden aceptar o no. La gente, la mayoría puso el 50% para asegurarse de que iba a aceptar la, digamos, la oferta, ¿no? Entonces, todo el mundo que puso 50%, la otra mitad, sí aceptó. Y hubo una persona que puso 3,2%. La cual era yo. Ajá. Y me rechazaron. Era evidente, ¿no? Y grité en clase, que ha rechazado un serranito. Ha rechazado un serranito. Y era todo el mundo. 3,2%, digo, porque ahora ha puesto el loco esto en 3,2%. Para quien no lo sepa, aquí en nuestro pueblo un serranito cuesta 3,20 y yo puse un 3,2% y me lo rechazaron. Yo me quedé sin mis 97 euros. Pero empecé yo a gritar, ha rechazado un serranito. No te quiero ver aceptar un serranito a nadie, tío. ¿Por qué me echamos? Mira, que me echas de reino pegamos todos en la clase. Es que a mí si me dicen 3,20, pues te digo, vete a la mierda. Pero si me dicen un serranito, me lo pienso, tío. Oye, que le ha tocado a Johan Bevis, le voy a poner Johan simplemente, ¿vale? Vale, Johan Ramírez. Y yo, escúchame, esto, 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 ¿qué coño es? Esto es, esto es un, ¿de qué tipo es, tío? Que no tengo ni idea. Es que tiene pinta de ser tipo eléctrico, ¿no? Eléctrico, yo lo veo eléctrico, pero hay demasiado eléctrico ya. Pero le ha sacado un karateka, tiene que ser tipo lucha. Un tipo lucha, un poquito y todo. Sí, es tipo lucha, es tipo lucha, poco energía, vale, vale, podemos. ¿Sabes qué? Acabo de caer una cosa, que para Blitzschu es de tipo normal también. Que puedes liármela, que puedes liármela. Lo de Blitzschu es de tipo normal. Ten cuidado. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Vale, a cero el Robcab. Ojo, que ninguno. Bien, poder, bien, va Blitzschu. Lo tienes, que te has cargado. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Lo tienes, lo tienes, no es lo que tú has dicho. Quiero que me pongáis en los comentarios del capítulo, si habéis escuchado el experimento atentamente, ¿cuánto porcentaje ofreceríais vosotros? Que seríais en plan rata. A ver, yo ofrecería 50, coño, si me lo han dado de gratis y tengo que ofrecer sí o sí. Pero la gente, o sea, la profesora dijo que lo racional sería aceptar incluso un euro. En plan, porque, joder, tú tienes nada y ahora tienes un euro y además ha ayudado a tu compañero. Pero si eres consciente de ese trato, ¿entiendes o no? La gente, es que había gente, ¿vale? Que decía que, bueno, hay gente que ofreció un 40% y lo rechazaron y dijeron, y dijo la profesora que había gente que prefería utilizar 40 euros para perjudicar y castigar al otro que quedárselo él. Claro, es que es lo lógico. O sea, ¿me estás hablando de un millón de euros? Vale, pero 40 euros que no va a cambiar mi vida para nada, yo le doy una lección. Échame, 40 euros son 40 euros. Yo habría aceptado 5 euros, ¿eh? Yo soy un rata. Bueno, dijeron que los que aceptasen poco dinero se consideran psicópata y yo como psicópata no. Ay, lobre la historieta que te cojiste a ti. Soy pobre, soy pobre, ¿vale? O sea, yo necesito para mis terranitos porque con los 5 euros son serranitos más bebidas y más descubiertos. A los tontos, 3 me ha subido a nivel 8, tío. Ah, bueno, Grillo, me has puesto lo del tuyo y no te veo ahora. Ay, sorry, sorry. Por parís rocking. Que, escúchame, que ahora se te va a quedar autopillado. Ahora no te veo. Ahora, ahora te veo. Sí, coño. Yo estoy aquí, he encontrado un revividito. Oh, Dios mío, no puedo utilizarlo porque es un lock, es bien. Ese montañero que tiene, tío. No, no, oh, ya salió. Si haces destello, what the fuck. ¿Se ve más? Se ve más. Ah, pues no. O sea, se ve igual, se ve igual, pero un poquito más, Te doy la bienvenida a Ciudad Tecuelo. O sea, es como cuando vas a una escuela y hablas a un amigo, tío, llevas ahí un rato, escuela menos, pues te cuelo. Que gilipollas soy. He sido peor que el chiste del Pikachu a Chubo, Así. No te vayas del canal. ¿Cómo se pronuncia? A pensar nada. ¡El secreto! ¡El secreto! ¡El secreto! ¡El secreto! ¿Cómo pronuncia Chin? Yo digo Chinmung. La I es muda. Yo digo Chinpung. Y ahí se me ha quedado, lo siento mucho. Chinpung ya toma por culo. Pero Chinpung te la han sacado de debajo del culo. O sea, ¿sabes? Es que Catapung, Chinpung. Porque la P es ¿a dónde está? ¿Lugre? Eso sale de mi mente, tío. Es que lo empecé a llamar Chinpung, no sé por qué, y ya se me ha quedado. Yo ya no le puedo decir otra cosa. Es más gracioso, tío. Es como que es gracioso, en plan, como si fuera una o no matospella antes de un tampoco. No, pero si yo no tengo al Chinpung, lo tienes tú nomás. Ay, es verdad, se llama Beto. Por el culo de la... Succiono. Tengo unos Pokémon curados, ¿no? Pokémon de ciudad de cuelo. A ver, voy a investigar un poquito la ciudad mientras tú sales de la cueva, para que después... Hostia, ¿qué coño es? Creía que era una niña chica con una coleta. ¿Qué hizo? Creía que era una niña chica con una coleta, pero no, es un Pokémon. Es un perro. Ah, es de la miniatura, qué guay. Tancún tiene pinta de ser un mapache, porque... Cuidado de cuelo. Oye, que ahí hay un gimnasio. Sí, aquí hay un gimnasio de ciudad de cuelo. Bueno, se ha ganado la experiencia con los niños, así que me dedico al tutor de movimientos. Veo un abuelo cuando tenga... Bueno, enseñaré un nuevo movimiento. Cuando tenga cuatro medallas podemos volver aquí para... Y es el... Está cerrado fácil. Es el recuerda movimientos, de hecho, ¿no? Supongo. No, esa mierda será lo de que te enseñaba planta feroz y todas esas cosas. Ah, tío, ruta 2. Es la ruta de antes. ¿Es la de antes? ¿Seguro? Sí, porque pone ruta 2. Es otra parte de la ruta. ¡Oh, Dios mío! Ornitólogo. ¡Al nivel 10! ¡Hola, Julio! No te desenfoques, PlaySafe, pero tampoco tanto. Y yo, tío, a nivel 10. ¿A nivel 10 ya? Y este cambio de level up, de level up. Yo es que estaba aquí en plan de, tío, no voy a levear mucho porque están los Pokémon normalitos, 7, 8, y ahora me están con un Birby al 10. No voy a levear nada, pero vas como 700 kilómetros por delante mía. Nada, yo estoy al lado tuyo. Cuando te salgas de la cueva estás adonde yo. ¡Luke! Me venderá Brightco Lego para que coja un poquito de nivel, aprovechando que está ese Birby paralizadito. El Birby tornadito. No me debería hacer nada, no, 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 Brightco Lego, por favor, Brightco Lego. Es mi niño. Mi niño que me va a subir a nivel 100, me va a evolucionar. ¡Ay, qué bonito! Me cago en tu vida, ¿cómo vas haciendo más más rápido? ¿Vas a Sajun? Me has dicho que esta mierda era tipo lucha, ¿no? Tipo lucha eléctrico, porque puede ser el primo hermano. Como sea lucha eléctrico, me puede joder. Tío, que no tiene todos los Pokémon a nivel. ¿Qué coño me lo han hecho? ¡Ay, que tengo el desenrollado! ¡Menos mal que ha fallado! ¡Menos mal! ¡Menos mal que ha fallado! Que quería dejarlo para que cogiera experiencia, pero se me había olvidado que tenía el desenrollar y claro, no me iba a poder escapar. ¡Ostras! Para el colego, tío. Colego, que menos mal que ha fallado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Menos mal, tío! ¡Menos mal! ¡Qué suerte he tenido! Pero escúchame, espérate que el outen es el primer outen que hace daño de toda la región, ¿vale? Te va a matar. ¿Te has dado cuenta de lo cuánto te ha quitado? Me he quitado 8 pesos, pero bueno, tengo la electricidad estática y además... ¡Modre! Yo creo que... ¡Menos mal, no, no, no! Que tiene ataque rápido, 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 lo tiene. ¿Tú crees que lo pierdes? ¿Tú crees que lo pierdes? Aquí hay un montañero. Llego a perder la truña aquí y me turbo... Y él todavía no me ha salido el Pokémon ese serpiente, rano, ¿eh? Lo he dicho, me están saliendo aquí Pokémon súper extraños y a ti no, y a mí me están saliendo el Rumpar, la Culebrilla, El Tony me acaba de salir. Sí, pero ese es fácil, que me ha pegado, que hoy tengo una vez, pero veo que tiene... Espérate, espérate, que hoy tengo una vez, pero veo que tienes un alto y quieres que intercambiar números por el... Venga, sí, venga. He registrado unos gritos, lo menos mal que conté los gritos, loco. Una superposión, Grillo. Acabo de conseguir una superposión. Espérate, voy a tirar para abajo así, investigando un poco la rutita esta, a ver si sale algo interesting por esta ruta aparte de los Chimpoos. Debería le dar a otro Pokémon. Tío, pero es que mira, la ruta está en los Pokémon al 4 y el entrenador lo tiene al 10. Está un poco overlevel. Aquí hay otro montañero, lo cual no me mola. Voy a poner a Pablichu y luego cambio a Truño para entrenarlo. Es que, tío, no puedo entrenar a los otros porque son siempre Pokémon de tipo Roca o Pokémon con mucho más nivel. Parece una cabra aquí, pero, tío, a nivel 12. Este va a hacer bastante pupa. Se ve que hay que levear. Después de este capítulo tenemos que levear a Dorne. No, tío, o sea, venga, a Truño a nivel... ¿De qué tipo es, tío? Golpe de cabeza, espérate que todavía me mata. Todavía me mata, vale, electricidad astralica. ¿De qué tipo es? Yo creo que lo puedo matar, o sea, pistola a agua. No os mieda, tenía rebusión, pero no te ha aguantado. La cabeza, no tenía aguantado, ese tránsito. Vale, y ahora el tránsito con agua lo mata. Vale, 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 vamos, 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 vamos a calvarnos en este capítulo. Vamos a calvarnos, pero estás a 3 PS. Yo no te digo nada. ¿Cómo estás a 3 PS ya en un combate, tío? Tío, porque me sacan los Pokémon a nivel 284. Para de luchar contra los entrenadores, no hay nada que hacer en la ciudad, serio. Pariul al 3, y yo, y el entrenador al 12. O sea, que alguien me explique eso. Hombre, la verdad es que está jodido el evitar ahí, pero ellos en la cueva salen a más nivel. Sí, en la cueva está un poquito mejor, ¿no? Tiene toda la pinta. Voy a curar porque me han dejado los Pokémon más tocados que tu cabeza, Grillo, que está más tocado, tío, está tocadísimo. Y yo quiero salir ya de la cueva, tú te has comprado los repelentes para no utilizar lo que es. ¡Ay, que no los he comprado! Así decía yo, que iba muy lento, tío. Ah, sube ya la escalera y está afuera. Menos más, menos más, Grillo. Vale, tú ahora mismo estás igual que yo, solo que yo he hecho los dos entrenadores eso. sales de una cueva por una escalera, eso es súper turbio, eh. La verdad es que sí, es algo raro. O sea, no tiene sentido. Soy el encargado oficial de la bienvenida. Ah, muy, muy buen encargo, tío. Vale, vale, está todo correcto. Estaba comprobando Vale. hay aquí un, 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 un... Aquí hay Jaleo. Aquí hay Jaleo. Tengo que curar. Se llama, se llama la líder María. María sí, la verdad es que es un nombre bastante raro, eh. No, yo creo que la han puesto así porque en el Pokémon en inglés no se llamará María y a lo mejor las traductores y demás le han puesto nombre de los traductores, ¿sabes? En plan de, María puede ser perfectamente una que haya participado en la traducción del juego. Vale, voy a comprar las diez Pokéballs. No, voy a comprar las tres Pucciones que me quedo con poco dinero y recuérdame Grillo de que en esta tiendesita puedo comprar todavía las Pokéballs. Yo ahora mismo de Pokéballs voy sobradillo pero quiero comprarme las tres Super Pucciones porque el líder de gimnasio puede ser que esté bastante expansón. La tienda arriba a la izquierda. Eh, me acaba de dar la MT 45 atracción, ¿vale? O sea que cualquier Pokémon de tipo, de... macho lo voy a, eh, digamos, atraer o enamorar porque siempre tengo todos los Pokémon de... la verdad, que los siempre me enamoré. Mi mami dice que no puedo tener una mascota Pokémon hasta que sea mayor así que en vez de eso me compré un videojuego. ¡Wow! ¡Qué grande! Me encanta jugar Pokémon. Tengo la edición azul y mi hermana tiene la edición roja. O sea, ya me jodería, ya me jodería vivir en el mundo Pokémon y ponerme a jugar a la Game Boy. O sea, creo que es lo más quillipollas que he visto en mi vida, te lo prometo. Un poco de no tener vida. A ver qué nos dice el gordete ese. Tú has hablado ya con ella. Dice, oh, tú estás aquí. Está aquí el inspector de motes, por cierto. Pero María, oh, wow, debe ser como yo. Soy su mayor admirador. What the fuck. Oh, pero casi nunca está en el gimnasio. Puede que no esté, puede que esté en su casa. No puedo ir por allí por asuntos. Hola, tío, es un acosador. Pero tú sí, ten esto. Obtuviste la llave de María. ¿What? Me ha dado la llave de la casa. Esa es la que he visto antes que estaba cerrado. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está? Dice, guárdala, tengo copia. En su casa está al lado de la ciudad. What the fuck. Pero bueno, ese no será el mejor amigo de María, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Eh, ¿y esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? Te damos la bienvenida al cuartel ranger de Ciudad de Cuervo. ¡Hala, cuartel ranger, tú! Pokémon ranger, te imaginas que puedes cambiar el gameplay del juego y utilizarlo como si fuera Pokémon ranger. Lolo, me da cosillas, vale, dame cosillas, niño. A ver, dame el cuartel total. Hija puti, gracias por el cuartel total. ¿Algo me dan más? ¿Me dan más algo más estos, ¿me dan algo? ¿Eh? Tira para arriba e investiga que yo voy a hablar con María. ¿Tienes suficientes pociones para tu Pokémon? Tenga, aquí hay unas cuantas más. Toma ya, pociones. Venga, tío, ¿qué pasa aquí con la gente aquí que te dan todas las cositas? Mira, había conseguido tres superpociones y ahora tengo encima más pociones. ¿Una poción por cada Pokémon, has dicho? Eh, pues no sé. No lo sé, pero que como, o sea, si es bastante injusto. que tengo, por seguro, porque tengo 12 pociones. Me ha dado como 100. Yo tengo menos seguro, o sea, a ver, ¿cuánto tengo? si tienes. 10. Yo creo que me han dado, ¿ves? Las dos, las dos de los dos Pokémon que tú tienes más, ¿sabes? Tú tienes dos Pokémon más que yo, entonces te han dado las dos esas. La casita de María está creo que aquí abajo. Ostras, tío, creo que se me ha quitado que no tenía musiquita. Ahora sí está mucho mejor. Ahora me motivo más. Es que estaba un poco rayado porque no escuchaba nada. Y ahora sí con la casita. Sí, pasa de vez en cuando, no sé por qué se veía la musiquita. No, 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 que lo había quitado yo sin querer. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Aquí abajo a la derecha. Abajo a la derecha del todo. Vale. Z, 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 Z. Eh, ay, cariño. María, estamos dormiendo, por favor. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? No puedo irrumpir, no puedes irrumpir la casa de alguien, de la gente, así como sí. Sinceramente si su puerta está cerrada con llave. A toda esta, ¿cómo lo hiciste? ¿Tienes una copia de la llave de mi casa? ¡Dámela! No hubiera cedido la llave de María. ¿De dónde la sacaste? ¿Me la dio el gordo de la puerta? Oh, de ese tipo, no, otra vez, espera, ¿no eres otro fan o sí? ¿Eres un entrenador Pokémon? Significa que buscas un combate de gimnasio, ¿no? ¡Suspiro! Supongo que debo hacer mi trabajo, pero antes necesito hablar del tipo que dio la tarde. Ven a verme en frente a mi gimnasio. Hasta luego. Y se va. Y se fue. Bueno, vamos a robarle lo que... A ver. ¿Quiere que guarde la leche? ¡Leche agria! Pero yo no quiero... La tía es un poco de jadilla, ¿eh? Vamos a hacer cosas raras aquí en la... ¡Ojo, sí! ¡Sí! ¡Sí! Ya está. Ya tiene la sábana blanca. Le estábamos haciendo el amor a la camita. Le vamos a dejar toda nuestra esencia. Grillo, ¿sabes que la próxima vez que María se acueche ya no se puede levantar, ¿no? Se va a quedar pegada. Se va a quedar pegada. María se ha quedado pegada. Lo que no sé es cómo no nos hemos quedado pegada nosotros. Porque todavía ha hecho efecto. Todavía ha hecho efecto. Eso ha tardado unos cuantos minutos y todavía en hacer efecto y quedarse... Echa cuenta, echa cuenta. ¡Vieja! Ya te lo he dicho antes. No soy campeón. Ah, no. Está hablando el tío. ¿Entiendes? Me retiré. Ahora solo soy una líder de... Estaba poniéndole la voz de... ¡Que antes era la campeona de la región! ¡Mamá! ¿Qué me va a sacar un lucario y un gacho? Ahora dice... Pero María, eras el entrenador No te aman. Yo no me interesa ser famosa. Solo quiero una vida normal, trabajar en mi gimnasio y no tener que tratar con acosadores como tú. En serio, no está nada bien hacer copias de jazz de la casa de alguien. Llamaría a los rangers. ¡No, por favor! ¡No te dejes para eso! ¡Lo prometo! Bien, tienes prohibido entrar a mi gimnasio. Así que piérdate. No me hagas decirlo dos veces. ¡Oh, pobrecito! Le he reto el corazón. Y yo... Lo ha turboviolado ahí en la iso de todo, tío. Lamento que hayas tenido que ver eso. No suelo molestarme tanto, ¿sabes? Pero una vez que yo... Escúchame, yo al que le diese la copia de mi casa, o sea, de la llave de mi casa, un desconocido, yo le turbo mataba ahí. A veces quisiera hacer... Pero entonces, ¿quién se carga del gimnasio? Hablando de eso, sé que estás aquí por la medalla normal. Ya te he hecho esperar suficiente. Ven, búscame adentro y muéstrame tus habilidades. Grillo, este fin de semana se viene líder y vamos a dejar el capítulo por aquí porque ya 20 minutos... Primero, ni sabemos a qué nivel está. Segundo, tenemos que el B.A. 16, creo. 16, creo que está el 16. Así que hay que entrenar, hay que entrenar. Hay que entrenar, hay que entrenar. Pero bueno, el capítulo del domingo, el del fin de semana, va a ser el primer gimnasio del Pokémon Jorano. Madre mía. Capitulazo, capitulazo, capitulazo. Pacaso, esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy. Dejad un buen like, un buen like, suscribíos al canal, tenéis nuestro Twitter en la descripción para que nos sigáis, para que deis retweet para los motes. Y nos vemos mañana en un nuevo video. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias!